¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Mira mi cabaña! ¡Esa fue! ¡El del otro es mi cabaña! ¡Mira ese cabaño! ¡Vamos a invitar a sus amigas de la señora Olguita a los que quieran ver a la una! ¡Para la música! ¡Pausen, pausen! ¡Ahí está! Miren, los que se creen viejitos ya no van a bailar. Los que son jóvenes, los que quieren su cuerpo tienen que bailar. ¿Sí o no, la señora Olguita? ¡Ahí está! Todos los que son de adulto mayor le siguen a la señora Olguita. El que no lo sigue, el que no lo sigue baila conmigo pegadito. ¡Cuidado, eh! ¡Ya! ¡Ponte música todos detrás de la señora Olguita! ¡La una! ¡Hala los que a los tres! ¡Ahí está! ¡En medio! ¡La fiesta de adulto mayor! ¡Ponte la cosa! ¡Súban, súban al caballito! ¡El que no sube al caballito, el caballo lo sube atento! ¡Esta es merengue y es huechosa, conseja! ¡Ahí está! ¡Chupas! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Esa! ¡Mira cómo brinda! ¡Mira cómo brinda! ¡Mira cómo brinda! ¡Ahí está! ¡Esa! ¡El que se vuelve bien va a comer tres cuantos esta tarde! ¡Ahí está! ¡A caballito de malo! ¡Ahí está! ¡Mira cómo sentamos! ¡Señor Pachita! ¡No me dijo! ¡Mira! ¡A avanzo! ¡A caballito de malo! ¡A caballito de malo! ¡Mira cómo me he quedado! ¡Ponzao en el caballito! ¡A caballito! ¡A bajito! ¡A caballito de malo! ¡A caballito de malo! ¡A caballito de malo! ¡Ah! ¡No le gana a nadie esta hora! ¡No le gana a nadie! ¡A caballito de malo! ¡No quiero un carro! ¡Ni un carrito! ¡Lo que yo quiero es... ¡Montarme en el caballito! ¡A caballito! A caballito de mano A caballito de mano A caballito de mano A caballito de mano ¡Saltando! ¡Ponín! ¡Montase en el caballito, vente! ¡Ay! ¡Uh! ¡Ah! ¡Se llegó el caballito!